Aquí en esta sede del INE, el próximo domingo, antes de la medianoche hora local, podríamos ya tener el resultado de la elección presidencial. Todo esto gracias a un método estadístico respaldado por la ciencia, que se llama Conteo Rápido y que, repito, podría ofrecer estos resultados a las 11 de la noche. La maquinaria electoral está lista. Hoy el INE seleccionó las casillas de muestra en las que aplicará el Conteo Rápido. La información electrónica de las muestras fue asegurada para garantizar que nadie sepa de qué casilla se trata. El Conteo Rápido dará la primera proyección de varios resultados, incluida la elección presidencial. Y de acuerdo con el INE, es información muy robusta y confiable. El Conteo Rápido nos podría dar una idea más temprano quién ganó, por ejemplo, la elección presidencial. Sí, sí. Estimamos que, quizás alrededor de las 11 de la noche, la muestra de la elección presidencial tenga suficientes reportes. A esa hora, 11 de la noche, tiempo local, podríamos conocer el nombre de la próxima presidenta o presidente de México. Se trata de una megaelección que representa un reto para la autoridad electoral. Nunca habíamos tenido tantas elecciones juntas, nunca habíamos tenido tantos cargos, tenemos 20.708 cargos de elección popular, nunca habíamos tenido tantas mujeres contendiendo por un cargo público. Y en una elección tan grande, también el número de observadores será el más alto en la historia electoral de México. Hay 1.309 registrados. Un ejemplo, claramente es un ejemplo de abrir las puertas y decir, entren, vean, no tenemos nada que ocultar. Hay delegaciones de toda América Latina, hay delegaciones de África, de Estados Unidos. Creo que hay muchísimo que aprender. Pero la violencia es una sombra en este ejercicio democrático. No se podrán instalar 175 casillas en zonas de riesgo, pero el INE asegura que eso no tendrá ningún efecto en los resultados. El instituto reitera que el proceso electoral está blindado ante cualquier intento de fraude. El fraude electoral es imposible. Quien hable de fraude electoral está siendo o irresponsable, o demagógico, o con algún otro calificativo que no sería muy constructivo para la democracia. Un proceso blindado, dice el INE, Rogelio, pero ya se han reportado incidentes en algunos centros electorales, ¿no es cierto? Sí, Julio, por lo menos en el estado de Chiapas, en dos municipios fueron quemadas el material electoral. En el municipio de Chico Muselo, el edificio del Consejo Municipal Electoral fue quemado por un grupo de sujetos y toda la papelería, todas las urnas se redujeron a cenizas. Y por otra parte, en otro municipio, en Totolapan, interceptaron a los policías federales que transportaban el material electoral y también lo redujeron a cenizas. Gracias por ver el video.